Mira y escucha atentamente. Lectura Página 53 Rosa Rosa Página 53 Rosalía y Ricardo fueron al jardín a mirar las hermosas flores. En el jardín había rosas de todos colores, blancas, rojas, rosadas, amarillas. Como daban tan buen olor, Rosalía quiso tomar una. Ricardo le dijo, cuidado con las espinas. Pero Rosalía no le hizo caso y se clavó los dedos. Rosa Rafael Rebeca Rodolfo Raquel Roberto Rancagua Rapel Riñigüe Roma Río de Janeiro Rusia Videolibros para el proceso lector Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, secta región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video, si le gustó el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.